Hola, buenas tardes, bienvenido al canal Naturaleza y Sociedad Bueno, en este video voy a mostrarles lo que es una araña De la araña común que se encuentra en los hogares o en el campo Principalmente en los hogares buenos cerca de ellos Y ahorita vamos a mostrárselas Bueno, aquí está la araña, miren Gracias Esta araña es una de las más grandes que he visto De esta especie Ahorita pues no me sé el nombre científico de ella Ya cuando publique el video Ya abajo va a estar Pues nombre científico a la familia a la que pertenece Y en su caso pues el género Así está Esta araña es la que crece cerca de las casas Esta es la que come insectos, moscas Una de las que viste que come moscas Y otras características Aquí está, miren Ahorita creo que está espantada Pero aquí está Está un poco grande esta ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Bueno pues Pues solo le quería mostrar Pues la araña Esta se había metido a la casa Pues ahorita ya la saqué Para que esté en su entorno natural Y ahorita Pues en el Pues ya la dejamos aquí cerca de la milpa Ya Pues de mi parte sería todo No olvides Suscribirte Darle like Y compartir este video Le recordamos que ahora estamos subiendo Por lo regular Dos videos nuevos Los fines de semana Para que Bueno en cuanto a la naturaleza Sociedad El medio ambiente Y abarca sobre animales Principalmente plantas y animales Y un poco de agricultura Este bueno de mi parte Este era todo Muchas gracias Suscríbete y dale like Y comparte para que seas el Primero en ver los videos que subimos Bueno Nos vemos hasta el próximo video Bueno Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 por ver el video.